Hola y saludos a todos. En este nuevo clip te compartiremos algunos datos sobre una de las actrices más importantes. Nos referimos a la linda Riley Reed. Si quieres conocer un poco sobre su vida, ponte cómodo. Comenzamos. Florida, conocida como el estado del sol por su clima maravilloso a lo largo del año, es también el lugar de nacimiento de una de las intérpretes más grandes de toda la historia. Número 1. Riley Reed es una ex modelo y actriz estadounidense. Número 2. Esta señorita nació un 9 de julio de 1991 en Florida, Estados Unidos. Número 3. Pertenece al signo cáncer, los cuales son muy familiares, emocionales, intuitivos y espirituales, esto último puede ser un punto débil o una fortaleza según como lo canalicen. Número 4. Un aspecto muy triste sobre su vida, es la poca o nula relación que tiene con su familia, llegando a mencionar que sus padres solo la buscan por su dinero, algo que la hizo alejarse de ellos y rodearse solo de personas que la acepten por lo que es y no por lo que vale. Número 5. Actualmente ella se encuentra muy feliz, se casó con quien ella considera el mejor amigo de su vida y hace poco se convirtió en madre, uno de sus sueños más grandes de su vida. La vida de esta modelo cuenta con fama y popularidad, pero con matices tristes y felices, en la actualidad ha encontrado estabilidad emocional y la familia que buscó toda su vida. Les recuerdo que pueden convertirse en miembros del canal y ver todo el contenido privado con el que contamos, la lista de reproducción se las dejo en la descripción, al igual que el link a mis otros canales. Y con esto terminamos el análisis de esta modelo, espero que les haya gustado, muchas gracias por su enorme apoyo, sin más que decir por ahora, les mando un saludo, nos vemos.